Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche se nos va Después de un día de lluvia el sol se asomará Y después de ti qué, y después de ti qué Después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de ti qué, y después de ti qué Después de ti no hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de haber querido lo intentas otra vez Después de lo vivido siempre hay un después Y después de ti qué, y después de ti qué Qué, y después de ti qué, y después de ti qué No hay nada si tú